El buen paso que lleva el Atlas en el Apertura 2014 con tres triunfos y un empate, obliga a los zorros a mantener el buen funcionamiento en cada partido para sumar lo más posible en el presente torneo y no perder el objetivo principal que es evitar el descenso. Pero el verdadero desafío para los rojinegros es el hecho de mantenerse en los primeros lugares y aprender a manejar la presión de estar en la parte de arriba de la tabla. Con gusto las palabras, los elogios, pero solamente estamos comenzando, aunque ya sabemos que esta liga ya pasó un cuarto de ella. Entonces, en el primer cuarto estamos muy bien, pero los objetivos ahí los vamos llevando. Ahora estamos a punto de alcanzar otro equipo en la zona del descenso. En ese sentido, estamos muy contentos, los jugadores están contentos, pero un equipo que no siempre está arriba tiene que aprender a estar arriba todo el tiempo. Y ese es el verdadero desafío. Porque a final de cuentas, lo que importa es no caer en el conformismo. Hay esbozos de que el equipo puede generar muy buenas sensaciones en la competitividad, sobre todo, contra cualquier adversario. Seguramente vendrán adversarios que estarán en mejor momento, más fuertes. Entonces, no digo que los pasados no fueron fuertes, siempre digo que en la medida que avanza el campeonato, es más difícil sostenerse. Entonces, hay que mantenerse tranquilos y no conformarse. Ya lo dije hace un momento, hay que acostumbrarse a estar arriba, porque luego equipos que no están acostumbrados a estar arriba, cuando están arriba se conforman. Y esa parte no nos iría bien.